Al alrededor de unos 9.000 trabajadores de las maquilas están padeciendo de enfermedades laborales, como el túnel carpeano, afirma el sindicalista de dicho sector. No se reconoce esta enfermedad como un riesgo profesional, sino como algo común, pero es algo que los trabajadores están en contacto con la máquina, en movimiento repetitivo, y eso hace que los trabajadores, los tendones de la mano, se entuman y por lo tanto llegan posteriormente a tener esta enfermedad que nosotros dijimos que es profesional, el túnel del carpeano. Aunque en la misma ley de seguridad inocupacional se dice que cada tres horas los trabajadores tienen que tomar cinco minutos para hacer ejercicio, movimiento en las manos. Muchas empresas por lo general no hacen esta práctica que está en la ley de seguridad inocupacional porque algunas empresas se atrasan en su producción y a veces la mayoría de los trabajadores tampoco quieren hacer este ejercicio que es para bien de su salud. Ortega expresó que la atención a las personas con este padecimiento no es la adecuada. La mayoría de las empresas de previsión médica la tratan como una enfermedad común. Pero ¿cuál es el problema con las muchas enfermedades profesionales que padecen los trabajadores? Es que en Nicaragua, al sumo, hay cinco médicos del trabajo, ¿verdad? Que por lo tanto todos los que miran a los trabajadores que están expuestos ya de cinco o diez años trabajando en las maquilas o en la industria y diferentes sectores agropecuarios, ¿qué sucede? Que son vistos por médicos generales o médicos especialistas pero que nada tienen que ver, ¿verdad? Con la medicina del trabajo, pues que es lo único pues que pueden ellos diagnosticar cuál o qué trabajador tiene una enfermedad profesional o un riesgo de trabajo. El síndrome del túnel carpeano es una enfermedad que produce daño del nervio mediano. Noticias 12, Darlen Tellez.